¡Suscríbete al canal! 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 Mira, uno Ni un pase bueno, ¿verdad? No, 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 de verdad De verdad, de verdad De verdad, de verdad ¿Qué nos pasó, weón? ¿Cómo un equipo puede cambiar tanto de un año a otro, weón? ¡Ay, Castellón, weón! ¡Vamos, Damián, 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 Damián! ¡No! Esta última una llegada en este primer tiempo, weón ¡Algo, algo! ¡Palacio es lo único que está haciendo algo de peligro, weón! Y se acabó el primer tiempo Un primer tiempo, de verdad, maldito Escuchen, eh Escuchen, eh La hinchada se empieza a manifestar Y encuentro toda la razón del mundo Porque, de verdad, ¿cómo puede ser que estemos jugando de esta manera? Y en casa, una falta de respeto para toda la gente Eh, de Arika Magallanes Que se esfuerza para ir a ver a Colo-Colo al estadio, weón ¡Gol! ¡Gol, weón! ¡Gol, weón! ¡Vamos, Palacio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Así hay que entrar, weón! ¡Así hay que entrar, weón! ¡Va! ¡Vamos, Palacio, weón! ¡Vamos, Palacio! ¡No ha hecho mal partido, Palacio! ¡De lo salvable de este partido, weón! ¡Está habilitado! ¡Está habilitado, Damián! ¡Menos mal, weón! ¡Menos mal! ¡Muy bien ahí, Damián! La asistencia ahí para Palacio Palacio que define bien ¡Ah, entró Castillo! ¡Ah, entró Castillo! ¡Ah, bueno! ¡Entró Castillo! ¡Y se fue el bicho Pizarro! Castillo va de puntero izquierdo Bajaron a Palacio de 10 Y pusieron a Gil de doble 5 con pavés Y pusieron a Fuentes de lateral derecho Eh, por opaso Mamita, weón Mamita, weón Suerte que empatamos recién Nos rajamos, weón Nos rajamos, nos rajamos ¡Y vamos a la contra, dale! ¡Vamos, Palacio! ¡Vamos, Palacio! ¡Vamos, Castillo! ¡Hace una weá! Nah, ¿qué va a ser Castillo, weón? De verdad, ¿qué estoy pidiendo? ¡Ay, el palo! ¡No puede ser! ¡No puede ser, weón! ¡Palacio! ¡Palacio, Kennedy! ¡Glistiano Ronaldo, weón! ¡GOLAZO! ¡GOLAZO! ¡Palacio, weón! ¡Palacio! ¡GOL! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Palacio! ¡Así te quiero, weón! ¡Así! ¡Así! ¡Vamos, Palacio, weón! ¡Así te quiero, weón! ¡Ahí sí! ¡Así tenés que jugar, weón! ¡Así como lo hemos pedido todo el año, weón! ¡Así, hermano! ¡Ahí sí! ¡Ese es el Palacio que queremos, weón! ¡Va! ¡Con personalidad rematando! ¡Ahí bien! ¡Qué golazo, weón! ¡Vamos, vamos, Jordi! ¡Jordi, Jordi, 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 Jordi! ¡Uy! ¿Dónde la mandó, weón? ¡Ay, Gil! ¡Uh, Gil! ¡Bonito remate, weón! ¡Bonito remate, weón! ¡Bonito remate! ¡Hay que liguearlo, weón! ¡Un tercero! ¡Un tercero y estamos, weón! ¡Uy, Dios mío! ¡La que tuvo, guachipato! ¡Se me paró el corazón, weón! ¡Siete minutos, perno! ¡Me está hileciando! ¿Qué pasó para que se añadan siete minutos, weón? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, Castillo! ¡Oh, Palacio, Palacio, Palacio! ¡Bonito remate, weón! ¡Venegas, weón! ¡Venegas, compitas! ¡Vamos, venegas, weón! ¡Vamos, hermano, vamos! ¡Va, weón! ¡Va, weón! ¡Bien, venegas, weón! ¡Bien! ¡Bien poder para que agarre confianza, weón! ¡Ya! ¡Tres puntitos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Menos mal! ¡Se mejoró en este segundo tiempo, weón! ¡Se mejoró bastante, weón! ¡El primer tiempo fue una vergüenza, hermano! ¡Pel segundo tiempo! ¡Te mejoró, weón! ¡Grande Palacio, weón! ¡Doblete de asistencia! ¡Venegas, venegas, gran gol para que agarre confianza, weón! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Cabros! ¡Se acabó el partido! ¡Lo ganó Colo-Colo! ¡Tres uno! ¡En un ambiente muy tenso! ¡Sobre todo en el primer tiempo! ¡Colo-Colo da vuelta al resultado! ¡Ganamos tres uno! ¡No jugando de la mejor manera! ¡Pero bueno, importante! ¡Tres puntitos! ¡Nos acercamos más a la punta! ¡Y bueno! ¡No jugamos bien! ¡Pero se ganó! ¡Se ganó! ¡Importante! ¡Estamos terceros por detrás de Guachipato y Cobresal! ¡Así que bueno! ¡Y con un partido menos! ¡Importante! ¡Con un partido menos! ¡Así que bueno! ¡Espero que les haya encantado el video! ¡Cabros! ¡Suscríbanse al canal que es completamente gratis! ¡Diquen su like! ¡Déjenle a la campanita! ¡De acuerdo! ¡Que todos los partidos lo estamos reaccionando en Twitch! ¡Así que vayan al link de la descripción y vayan a seguirme weón! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!